Saludos especiales para Manny, especialmente para la maestra Olay Hernández Su vestidito, me gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Porque llegó también mi chata, mi suegra, mi bailadora Cada vez que la llevo a bailar, me rosa y me raspa, compadre Me rosa y me raspa, compadre, mi botín es nuevo No bailes con ella, compadre, mamito relevo, compadre Mamito relevo, le gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Porque ni volte a mi chata, mi suegra, mi bailadora ¡Hoy, hola! 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 Me regaña mi chata, me siento y me mi son Véngase y elmito, compadre, véngase y elmito Y le gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Que es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y le gusta bailar el pelado, al ritmo de la tambora Por recen, igual que mi chata, mi suegra, bien bailadora Y seguimos avanzando, compadre, con la música Con los temas de la jerarquía del guapango Y la hace la lloro en esta vuelta mañana Para todos ustedes, el saludo cordial Les enviamos al siguiente tema ¡Súmase, súmase, súmase! ¡Salud! ¡Salud! ¡Por allá de San Carlos, no lo hacemos más! ¡Para los brazos y también están! ¡Salud! ¡Y después! ¡La minera roma 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 r ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!